Están en primera fila en cada noticia, pero nunca los vemos a través de la pantalla. Son las personas encargadas de generar las imágenes a través del lente de su cámara para llevarlas hasta su hogar, con el único fin de mantenerlo a usted informado del acontecer de nuestro país y de las historias que merecen ser contadas. Les pedimos que dejaran sus equipos por un momento para cambiar papeles. Esta vez nosotros quisimos conocer sus historias, las razones que los llevaron a convertirse en los profesionales detrás del lente de TCS Noticias. Para mí ha sido una experiencia muy bonita porque he conocido muchos lugares acá en el país y también fuera del país, captando escenas bien interesantes, también bien descarradoras. Ningún día es igual al otro, como hoy puedes estar con un político, el día siguiente puedes estar en una escena de algún crimen. Ser camarógrafo lleva una gran responsabilidad porque tus tomas deben de transmitir lo que el televidente debe saber. Me he sentido complacido de hacer lo que me gusta por lo que me pagan y pues esto me ha llevado a poder ayudarle a mi familia. Su oficina está en la calle, allí, donde está la acción. Conocés muchos lugares que en lo personal no pues ni sabía que existían. Me gusta conocer gente, lugares y historias impresionantes que podemos captar. Y aunque a veces puede ser arriesgado estar detrás de la noticia, su trabajo se ha convertido en una pasión. Es más que encuadrar y enfocar, es tener actitud, aptitud. Y es bonito también convivir con las personas, ayudarles de una u otra manera. En TCS Noticias agradecemos ese esfuerzo, esa dedicación por arriesgarlo todo, por informar a través de sus lentes Full HD. Muchas felicidades camarógrafos. Eva Velasco, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.